¡Muy buenas, gente! ¡Qué pasó, mi hermano! ¡Cómo estáis! ¡Ah! ¡Noni! ¡Noni! Oye, ¿de qué bomba rana te has salido? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué tal? No sé, me sale esta voz de vez en cuando. ¡Es que he saltado encima de eso y me he metido el cuerno por un sitio! Se ha metido el cuerno por donde nunca le da el sol. ¡Ah! No le da, no le da, pero ahora le dará. ¡Hola, Cornel! ¡Buenos días! ¿Qué pasa, Bebeipo? Y hombre verde, unga verde. ¡Hola! Unga verde. Vale. He estado reflexionando, pensando, recapacitando y creo... Eso es como haces el tío así, ¿no? Que te agaches y... ¡Ah, sí! ¡Yo también lo hago! ¡Yo pensé mucho! Eso, eso, eso. El yoga, el yoga... El kundalini. Reflexiona y reflexiona. Reflexiona, exactamente. Yoga, kundalini y todas esas cosas. Yo me pensé una vez y pesaba 80 kilos. ¿Nomás? Pues tú estás... Tú tienes chichilla, ¿eh? Mira, mira la chichilla. No, eso es por los seis pezones de vaca. Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón, habla, habla, cara. Vale, vale. Vale, pues como nos está atacando el cavernícola, caníbal o lo que sea, yo creo que ya deberíamos empezar... ¿Dónde lo mato? ¿Dónde lo mato? ¿Pero tú qué vas a matar? Si eres... Si mides metro cincuenta. Efectivamente. Entonces yo creo que deberíamos ya empezar a, pues yo que sé, hacernos un refugio. Que no digo que este refugio esté mal. Que yo sé que lo habéis construido con todo vuestro amor, pero conseguir... ¿Qué le pasa? Ven, 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 que te voy a hacer un tour. Vale, vale. Aquí entras, aquí está mi habitación, aquí está la habitación de unga verde y ya está. Y ya está. Pues no creéis que deberíamos hacer, no sé, un refugio más grande. A ver, pero no podemos ampliarlo hasta que crezca del todo el bambú. No, porque tengo una solución. Podemos talar árboles. ¿Cómo vamos a talar árboles? Y cuando nos talamos con el puño se rompe y ya no nos talamos. Escucha, escucha, escucha. Si cogemos el pedernal y le damos... Agarramos, perdón, ¿eh? Correcto. Eso es otra... Eso se me ha ido... Eso ya es por la noche. Si le damos aquí muchas veces con el click, llega un momento... ¡Dale, dale! ¿Con el qué? Con el click. Ah, pero hay que darle muchas veces con el click. No dejarlo pulsado. Exactamente. Hay muchas veces. Y, uy, perdón. Vale. Y veis que se ha roto ahí uno. Y ahora tenemos el flake, flit, pedernal, no sé qué. Entonces... ¿Eso se come? Eso no se come, pero se planta. No, tampoco se planta. No lo planté. ¿Ahora no le da nada? Qué porquería. Si cogemos plantas, rompemos plantas, nos da fibra vegetal. Congemos tres fibras vegetales y las hacemos y las ponemos aquí. Y nos da la... No sé cómo se dice en español, pero es una cosa. Agua leche, hot hands. Efectivamente. Yo sé qué es eso. El caso es que si nosotros hacemos así, tenemos un hacha. Otro hacha. ¡Segurad! ¡Ah! ¡No, pero espera! ¡Madera! ¡Es un reta! ¡Es un reta! Mira, 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 mira lo que he conseguido. Vale. Un arma. ¿Qué has hecho? Vaya leche me ha dado. ¿Pero qué has hecho, Melón? Que le tiran una piedra en la cara. ¿Cómo le has tirado la piedra? ¿Por qué le has tirado la piedra? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo una piedra también. Mira. ¡Ah! ¿Quién me ataca? ¡Venita por mí! ¡Baja, cagón! ¡Ah! ¡Qué malo eres! ¡Has partido la piedra! ¡Ay, madre mía! Bueno, el caso es que ahora con toda esta madera ya podemos empezar a hacernos guay. Algo guay, ¿no? Los guays. Los guays, sobre todo los super guays. Entonces, vamos a atalar un poquito. ¡Ay! Pero espérate, este árbol no se parte. Es que hay algunos árboles que se parten y otros no se parten. Es verdad. Porque son especiales. Escúchame, Connor. Yo creo que debemos hacernos una cueva, ¿vale? Con estos materiales. Porque creo que vamos a estar muchísimo más seguros. Recuerda que somos cavernícolas. Es verdad, somos muy cavernícolas. Somos super cavernícolas. Y tenemos que hacernos el refugio cavernícolas. Quiño, quiño, codo, codo. ¿Y quién es? Pero la cueva no es la de Nicolás. De cavernícolas. ¿Por eso? Exactamente. Pues sí, puede ser. Pero ¿de qué tipo de Nicolás? Pues no sé. Si ponemos a Nicolás y ponemos una caja, ya es Nicolás Cage. Y si es cavernícolas, cavernícolas Cage. ¡Nicolás, ni culos! Vale. Espérate, porque ahora... Mira, ¿has visto mi pino? Te lo dije que lo había plantado. ¿Es verdad? ¡Ay, es verdad, es verdad, es verdad! Que con las bellotas plantamos árboles. ¡No! Mira, mira. ¿Por qué habéis tirado el árbol de... ¡No! ¡No! ¡No ha salido! Voy a plantar a tu pino. Porque necesitamos madera. Exacto, más de ira. Pero hay que traer los árboles que ya estén gordos y duros, que dan más madera. Sí, 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 sí. Vale. Esperad, que tengo una mesa de crafteo. Vení, vení. ¿Vamos? ¿Qué? ¿Qué es una mesa de crafteo? Es una cosa que sirve para fabricar otras cosas. Pero es que tengo hambre. Vale. ¿Aquí hay pescado? ¡Hay pescado! Ahí hay pescado. ¿Cómo hay pescado? Mira, hay pescado. ¿Por qué hay pescado aquí? ¿Dos más dos? ¿Por qué hay pescado aquí? Cuidado, cuidado. Abre bien los ojos. Los tengo muy abiertos, los tres. ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale. A ver, abiertos los tengo. No sé, Willy y Rey. Esperad que ahora tenemos ya aquí la posibilidad de… A ver, espérate, espérate. Uso… ¿Dónde estaba esto? ¡Oh! ¡Es un Pacuano 3 en raya! ¡Eso estoy yo! ¡Ay, me falta! ¿Se pueden poner cosas aquí en la mesa de crafteo? Sí, 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 sí. ¡Es verdad! Mira qué guay, mira qué guay. ¿Cómo me falta? ¿Qué te falta? No, pero me falta un palito. Espérate, espérate. Voy a romper. Toma, toma, toma. ¿Tiene un palito? Tengo cinco palos. Vale, vale, vale. Con esto yo creo que… A ver, ¿se puede? A ver, espérate. Vale. Yo creo que ahora sí, si le damos aquí a la… ¡Uh! Rápido, 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 rápido. ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el pico? ¡Ah! Ya tenemos un piquito. Ya tenemos un pico, gente. No sé si va a funcionar, ¿eh? No sé si va a funcionar. Por favor, que funcione. ¡Estoy nervioso! Por favor, que funcione. ¡Estoy nervioso! ¡Tiene piedra! No, no, no… Ah, bueno, eso sí es piedra. ¡Eureka! ¡Tiene piedra! ¡Enero líder! ¡Enero líder, eso sí que piedra! ¡Ay, ya por fin lo vamos a poder hacer! ¡Mirad, chicos! ¡Aquí podemos hacer nuestra cueva! ¡Uf! ¿Aquí seguro o nos vamos delante de…? ¡Está lloviendo! Espérate. ¡Al refugio! ¿Pero el refugio no era este? Vale, ¿a la cueva entonces? Ah, vale. ¿Os queréis quedar aquí? Es el refugio cavernícola. ¡Esta era nuestra cueva! Espera que la… La agrandamos, la agrandamos un poquito. ¡Ay, agrandala, agrandala! ¡La cueva más bonita del mundo! ¿Verdad que sí? ¡Bueno, y la única! Y ahora lo que podemos hacer es, con el bambú, plantarlo aquí en la entrada y que sea como una entrada secreta. ¿Entrada secreta con bambú? Eh, yo qué sé. Pero entonces no podríamos pasar nosotros tampoco. ¿No? No. ¿Estás seguro? El bambú es atravesable. ¡Ah, chicos! ¡Chicos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Pégale una pedra! ¡Pégale una pedra! ¡Socorre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mátalo, matalo! ¡Muere! ¡Toma, que pequeño! ¡No! ¡No quiero robar la cueva! ¡No, fuera! ¡Ya se va, corre! ¡Dejadlo, corre! ¡Maldito, sinvergüenza! Por eso digo que necesitamos un refugio ya. Ya está, mira. Ya no se ve. Ya no se ve. Es totalmente invisible. Ya no podemos vivir aquí. ¿Sabe que vivimos aquí? Debemos irnos a otro lado. Seguro que ya no se acuerda. Hay muchas junglas. La jungla es muy diferente. Es verdad. ¿Pero por qué sigue habiendo pescados aquí? Porque a lo mejor están tratando del agua. Porque eres un payaso. Oye, es un pez payaso. Con la marea llegan los peces y después ya no se pueden ir. ¡Ah! Claro, claro, claro. Tienes el túnel. Porque están mareados con la marea y eso ya pues se quedan en tierra. Claro, claro, claro. Vale, y lo que necesitamos también ya es subirnos la habilidad. ¿La qué? ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? ¿Tú no tienes una habilidad ya subida? Yo todavía no. La voy a subir ahora aquí delante de vosotros. Para que seáis testigos. ¿Qué? ¿Estás seguro de que no tienes ya una habilidad subida? Sí, sí, estoy segurísimo. Ah, vale. Entonces me parece bien. Voy a subirla. Vamos, jefe de archivo. Necesito subir. ¿Cuál habilidad? Vamos a subir la habilidad. Es la más útil de todas. El ataque. ¡Ataque, ataque! ¡No, no, no! Pero... La más útil es la de plantar. No. No. No, 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 no. Pues yo me voy a subir la de plantar. Vale. Tú estás un poco obsesionado con plantar, ¿eh? Está un poco... Ojo ahí, ahí todo el rato planta, 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 hombre. ¿Habéis visto cómo cae la lluvia? ¡Qué bonita, por favor! Sí, 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 sí. Vale. Voy a... Oye, ¿por qué hay como cacahuetes? Eh... No, son bellos. ¿Por qué están cayendo de los árboles? Vale, voy a plantar aquí unos cuantos pinos más. Y... ¿Va a plantar pinos? Voy a plantar pinos. Y ya con esto, espero que tengamos mucha madera. Porque vamos a necesitar mucha madera, gente. Muchísima madera. Confía en mí. Yo sé lo que... Yo confío en ti. Yo siempre confío en ti. Yo me he visto las guías de... Las guías de... De supervivencia. De Bear Grylls. Y... Y él dice que necesitamos mucha madera siempre. Y bebernos nuestra pinos por el inicio. Oye, oye. Las de estos llegan... Si siguen un camino. Ven para acá, jefe. Ven. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿A dónde estamos? Ven, ven. Ven aquí. Sal de la cueva. Estoy aquí. Alguien dijo jefe. Alguien me llamó. No, tú que lo has dejado en el jefe. Estoy recolectando los cacahuetes. Y sigue en un camino. Ostras, ¿pero ahí esto? Agárralo tú. Agárralo tú. A ver hasta dónde lleva. Aquí parece que ya no hay más. Seguro que hay más por aquí. Oh, mira que aquí hay más. Ahí va. Hay más cacahuetes. Oh, ¿pero y esto? ¡Oh! ¡Cacahuetes! Espera, espera. Ahí este bicho. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! Que nos ha puesto una trampa. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, que nos dispara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! El jefe nos ha llevado hasta una trampa. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Está claro que no sirvo para ser jefe. De momento. Pero, oye... Jefe, tío, te ha pasado. Pero, oye, hemos ganado cacahuetes. Que esto siempre está bien. Sí, pero el caníbal ha estado a punto de comernos, por cierto. ¡Y Noni! ¡Y Noni! ¡No! ¡Noni! Hay que ir a buscarlo. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Noni, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! Ya podemos hacer como lo de la ambulancia y llamando a Noni. ¡Noni, Noni, 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 Noni! ¿Dónde está? Está ahí. ¡Ah! ¿Está ahí? ¡No! ¡Ay! ¡Que no, 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 no! ¡Dios! Vale, yo me lo llevo, yo me lo llevo, salvadlo, salvadlo. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que pega mucho! Perdón, te he dado con el hacha. Ah, vale. Entonces no era tanto. Oye, ¿dónde está Noni? ¡Dónde está Noni! ¡Pues también te has comido al bebé! ¡Ay, Dios mío! Estoy aquí, estoy aquí. ¡Ah, mira, mira! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está aquí! ¡Corre, corre, corre, Noni, corre! ¡Está ahí! ¡Me ha encerrao! ¡Vale, vale, vale! ¡Pico! ¡Dale con el pico! ¡Aquí, aquí dentro! ¡Aquí! ¡Vale, vale, vale! Tranquilo, Noni. Te salvaremos. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Me ha quedado atrapado! ¡No! ¡Mira cómo te has quedado atrapado otra vez! ¡Pues no sé algo! ¡Me está inmovilizando! ¡Vale, vale! ¡No, no puedo! ¡Vale, sal, Noni, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Te viene, te viene, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Huy, huy, huy! Noni, ¿estás mordido? ¿Estás mordido? ¡Mordido! Bueno, yo creo que ha sido más como un lavedazo. ¡Oh! ¡Cámonos! Pero, pero, Noni... ¿Qué ha pasado? Te estabas amoreando antes. ¡Tenemos que hacer el refugio, gente! ¡Tenemos que hacer el refugio! Vale, no pararemos hasta terminar todo nuestro refugio. Así que, dadle un like y pasaros por los canales de todos. ¡Adiós!